Arianna Vargas está con nosotros aquí en Fútbol Connect en la Academia Fair Play. Arianna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Hay mucho sol, mucho calor en los entrenamientos, pero sin embargo ustedes siguen practicando. Sí, así es, el sol no es excusa, nada hay excusa para venir a entrenar. ¿Cuánto tiempo que juegas este deporte? Muy pequeña, la verdad, pero ya aquí en la Academia ya voy un año. ¿Qué le decís a todas tus compañeras que forman parte de la Academia? Decirles que no se desanimen, que vamos a llegar lejos con el profe Marco, que él siempre nos alienta a que miremos, que tengamos nuestra, ¿cómo se dice? Objetivos. Actitud para cada entrenamiento y para cualquier cosa que vayamos a hacer. Es muy importante la relación que hay dentro de la Academia, siempre van a haber buenos y malos momentos. Así es. ¿Qué le decís a las chicas para seguir adelante? Decirles que no se detengan en cualquier obstáculo que tengan, que siempre miren adelante, que nada se va a quedar ahí y siempre vamos a seguir adelante. Es muy importante también el apoyo de la familia, ¿no? El ser mujer no es un obstáculo para poder jugar fútbol. Así es. Tengo muchos familiares que la verdad antes no me apoyaban, pero ahora que ya voy bien en el fútbol, ya me están dando su apoyo y todo, gracias a Dios. También vemos que la juventud cada día se acerca más a algún vicio, por un mal camino. El fútbol o cualquier deporte hace que uno pueda seguir bien. Así es. Decirles que no se metan a esos vicios, que hacer deporte es lo mejor que pueden hacer, porque hay algunos que no pueden caminar, no pueden hacer ningún deporte y que agradezcan a Dios que tienen su cuerpo completo para hacer deporte. Mariana, por favor, la invitación para que la gente venga a conocer la Academia. Los invito a todas las chicas que quieran venir aquí a participar en la Academia, que se animen y que aquí van a llegar lejos con el profe Marco. Y la cancha se encuentra Radial 13, séptimo anillo, en la cancha Palmar del Oriente, Barrio Blooming. Muy bien, Ariana, nosotros en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista. Muy bien, gracias a ustedes, Fútbol Connect, y agradecimiento también a Marta y a Robalmotor. Muchas gracias.